Muy bien, a vos te digo, a vos, a vos, a ustedes, a vos, Charly, a vos. ¿Furia? ¿Necesitas plata? ¿Necesitas plata? Vayan a laburar, pobre. Si necesitas dinero, no esperes más. Hacé como hago yo. Andá ya mismo a Tarjeta Plata y descubrí importantes beneficios. ¿Por qué? Porque Tarjeta Plata es efectivo al instante, ¿sí? Al instante. En solo 5 minutos te llevas el préstamo que necesitas y en cuantas fijas. Te esperamos en tu sucursal más cercana o mandá un WhatsApp al 11-557-8-5656. Mirá. En solo 5 minutos venís y te llevas el préstamo que necesitas. Y en cuotas fijas, Tarjeta Plata, efectivo al instante. Muy bien, la tos te molesta todo el tiempo. A vos, Coquito, ¿eh? No puedo más. ¿Estás con la tosecita? Tranquilo, tranquilo. Ahora la gente de Espectosan Antitusivo te va a mandar un camión a tu casa con un embudo. Te vamos a destapar, Coquito. Te presentamos Espectosan, que no es lo mismo que un espectorante, no, no. Este es lo que tiene Coco ahora. Cuando no tenés flema, pero sí necesitas cortar con esa tos de perro, que a los que hacen radio como Coco o están en el escenario como Daddy, necesitan quitar. Usá Novo Espectosan Extra Forte 200 y el jarabe espectorante con mayor concentración de Bromexina del mercado. Para la tos seca Espectosan Antitusivo, el de la Lunita. Y para la tos con flema Novo Espectosan Extra Forte 200. Ninguno de los dos tiene azúcar. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Muy bien, ¿qué esperás para darle una nueva vida y color a todas tus cosas, Messi? Con la línea Kuwait Premium de Kuwait. Línea KWT Premium. Tenés más de 40 colores, totalmente nuevos y originales. Dale, animate a una fiesta de color, como hizo mi mujer en casa. Y pintó todo, un fondo que... Bárbara, sí. Compra calidad, compra nacional. Compra Kuwait. Mirá. Calidad Kuwait. Muy bien. No vamos a hablar del dólar. Vamos a hablar del dólar y vamos a hablar del... Leo, andate a dormir. Andate a dormir, hacerme caso. Ya hablé con Antonina, está todo bien. Andate a dormir, dale. Dale que es tarde. Nosotros también, los mejores, también agarramos goles. Yo con los gauchos... Claro, si yo agarré un gol con los gauchos abajo del arco, quedá tranquilo. Un penal lo agarrá cualquiera. No, roga. Por favor. Está bien, Leonel está bien, viejo. Quedémonos, tranquilos. Sí, Leonel está bien. Tenemos que calentar, Leonel. Sí, sí. No me rompan la piel, calentar. Sí, vos sos anti-messi. Sí, vos sos anti-messi. ¿Sabés qué es? Cuando ganemos el jueves... No voy a felicitar. ¿Sabés que voy a venir acá? Te voy a sacar la gacha y te voy a mirar acá. Sí. Tenemos que estar todos, tenemos que estar todos con el 10, ahora más que nunca. Perdón, los saludos a todos. Chauvinismo, dejáte hinchar las pelas. Te gusta el perfume, ¿no? Muy lindo el perfume. Para mí es muy lindo asentarme al lado tuyo, David. Muy bien. Vamos a repetir la andanada de posteos. ¿Qué pasó? Desde la tarde, la red, la radio líder del deporte y todos los medios digitales más importantes de la Argentina, América A24.com, Infobae, Clarito, todos hablaban de un malestar entre la pareja de Antonio Rocucho, porque lo veían al nene muy deprimido. Nene tiene 45 años.